Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jennifer y en este canal pues les cuento cosas que he vivido en Costa Rica, otras en México y varias cosas más. El día de hoy quiero hablarles sobre 8 playas de Costa Rica que no te debes perder. Costa Rica, como ya lo he mencionado en otros videos, realmente es un paraíso natural. Es un paraíso para aquellos que desean practicar el surf y para aquellos que solamente les gusta pues visitar las playas y conocer diferentes lugares. Tiene playas para todos los gustos, aquellos que desean visitar con la familia, en la tranquilidad y pues también aquellos que desean pues ir con amigos, de fiesta, ya ustedes saben, a disfrutar y hacer la pachanga. El top de hoy lo estoy haciendo basado en las publicaciones que ha hecho TripAdvisor y pues obviamente las puntuaciones que ha dado a las diferentes playas. Al final les voy a decir cuáles son mis favoritas para que ustedes sepan de acuerdo a mi experiencia y lo que obviamente yo viví en Costa Rica toda mi vida. Pues ustedes pueden saber cuáles son las que yo creo que son más bonitas. Número 1. Playa Manuel Antonio. Se encuentra ubicada dentro del Parque Nacional Manuel Antonio. El año pasado logró colocarse dentro del top 25 de mejores playas a nivel mundial. La mejor época para visitarla es de diciembre a mayo aproximadamente. Esta playa cuenta con bandera azul ecológica, tiene arena blanca y cerca de ella hay 49 hoteles aproximadamente que ustedes pueden disfrutar. Número 2. Santa Teresa. Esta playa está ubicada en el sector norte de la provincia de Punta Arenas. Cuenta con arena blanca, es perfecta para practicar el surf, también puedes practicar senderismo, canopy y paseos a caballo. Cerca de esta playa hay aproximadamente 27 hoteles que puedes visitar y pues diferentes presupuestos obviamente. Número 3. Nosara. El nombre característico de esta playa es realmente muy sexy. Está ubicada en la península de Nicoya, en la provincia de Guanacaste. La mejor época para visitarla es entre noviembre y mayo. Tiene gran variedad de plantas y animales exóticos. Está recomendada para familias y niños pequeños por su tranquilidad y pues cerca de ella pueden encontrar aproximadamente como 15 hoteles donde se pueden hospedar. Número 5. Playa Hermosa. Ubicada a solo 5 kilómetros del sur de Hatco, de Punta Arenas, en ella se realiza anualmente el campeonato nacional de surf, Quicksilver. Cuenta con arena negra, pero es delgada, entonces realmente se vuelve bastante cómoda. Es una playa tranquila, la cual no está saturada, entonces la verdad para visitarla es realmente agradable, es muy tranquila y vale la pena ir a ver los campeonatos de surf porque en realidad se ponen bastante buenos. Número 6. Puerto Viejo. Ubicada al sureste del Puerto de Limón, en la costa caribeña, esta hermosa playa destaca por la rica comida caribeña y la gran variedad cultural que tiene. Es el sitio más visitado del Caribe costarricense. Cuenta con gran variedad de bares, discos y restaurantes con precios bastante razonables, por cierto. Se encuentra cerca del Parque Nacional Cahuita, la Reserva Talamanca y el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. Les voy a dejar por acá algunas imágenes para que puedan ver más o menos esos lugares y se puedan dar una idea de qué es lo que pueden ver ahí. Asimismo, esta es conocida como un paraíso para los surfistas, no solamente por las olas que tiene, sino también porque ofrece una vida nocturna bastante alegre, caribeña. Ustedes saben, acá la bailada, la comida, todo bien. Entonces, la verdad es que los surfistas les encanta ir para allá. Número 7. Conchal. Ubicada al norte de la provincia de Guanacaste, a tan solo 45 minutos del aeropuerto Daniel Oduber, en Iberia, es ideal para nadar, hacer snorkel. Cuenta con áreas que son para acampar, cuenta con arena blanca también y está lleno de conchas, de ahí su nombre. Cuando ustedes van caminando por esta playa, realmente pueden sentir las conchitas en sus pies. La verdad es que es una playa muy bonita, es muy tranquila también, entonces vale la pena también ir con la familia. Esta playa cuenta con tres hoteles que están cercano. Como les digo, es una playa bastante tranquila, por eso tiene hoteles, menos hoteles, digamos, que las otras playas cerca de ella. Pero vale la pena ir y buscar dónde quedarse para poder disfrutar de lo que tiene que ofrecer. Número 8. Playa Avellana. Ubicada en la costa dorada de Guanacaste, a una hora de Santa Cruz, es una buena zona para realizar surf todo el año. Cuenta con aguas color turquesa que son realmente hermosas. Esa es una zona rural, por lo que obviamente es diferente lo que se puede experimentar en esta playa a las demás, que son obviamente con edificios más grandes y demás. Esta no tiene ese tipo de edificaciones, entonces la verdad es que es un poquito más bonito ir a disfrutar como tal cual la naturaleza. También cuenta con abundante naturaleza alrededor de la playa, lo cual la hace bastante llamativa y pues diferente a las demás. Como les decía al principio, la verdad es que Costa Rica cuenta con playas bastante buenas que vale la pena ir a conocer, ir a visitar. Si tienen la oportunidad de darse una vuelta por allá, no las aprovechen. Ya les he comentado que normalmente los mexicanos solamente requieren de pasaporte para entrar a Costa Rica, por lo que vale la pena que no tienen que tramitar una visa y demás, pueden ir a darse una vuelta y conocer. Hay lugares hermosos que realmente vale la pena ver. Y como les he dicho siempre, realmente los mexicanos son muy bien tratados por los ticos. En lo personal, desde chiquita me enseñaron a quererlos, así que sabemos y tenemos mucha parte de la cultura de ustedes. Vale la pena que vayan a conocer ustedes por su mismo pie, todo lo que dicen de allá, si es cierto, si no. Entonces les recomiendo que vayan y visiten todas estas playas porque es realmente un paraíso. Y bueno, hasta acá el video del día de hoy, pero no quiero terminarlo antes de decirles cuáles son mis favoritas. Mis favoritas entre estas playas son Manuel Antonio, que es una playa realmente hermosa. Es un parque nacional, entonces se pueden ver muchos animales y demás. La naturaleza está ahí a la par, o sea, realmente vale la pena ir y poder verlo con tus propios ojos. Y además de eso, me gusta Playa Conchal por su tranquilidad y por su paz. Vale la pena conocerla. Y además les voy a mencionar también que en Punta Arenas, donde está una de estas playas, es una provincia de Costa Rica, ahí está el Paseo de los Turistas. Les recomiendo que si van para allá, vayan al Paseo de los Turistas y pidan un Churchill, que es un granizado o una raspa, como le llamamos aquí en México. Es una raspa que tiene helado y que tiene leche en polvo y otras cosas. Pídanla, de verdad no se van a arrepentir. Sabe muy rico, es dulce, sabe bueno. Y en la playa realmente con el calorcito, súper bien. Obviamente no puede faltar echarse una cervecita ahí en la playa porque hace mucho calor. Les recomiendo las Imperial porque son mis favoritas, realmente me gusta esa cerveza. Entonces les recomiendo probar un Imperial para que vean de qué estoy hablando de la cerveza del águila. No se van a perder. Cualquiera les puede decir, ustedes piden un águila y créanme que se las van a servir. Y bien, pues si les ha gustado el video, recuerden darle al like, recuerden compartirlo. Déjenme en los comentarios si alguna de esas playas la conocen o si han visitado Costa Rica alguna vez. Y si no, pues si les gustaría ir a conocer. Espero que con el mismo respeto de siempre, pues ustedes puedan dejar sus opiniones. Ustedes saben que lo que yo digo acá en este canal, pues es simplemente basado en mis opiniones y en mis experiencias viviendo en Costa Rica y pues acá en México. Les quiero compartir este tipo de videos porque me gusta que sepan de dónde vengo y pues obviamente las experiencias que también tenía por allá porque es parte de quién soy y de cómo soy. Así que muchas gracias como siempre por todo el apoyo que me dan. De verdad los quiero un montón. Gracias por todos sus comentarios y el apoyo que les siguen dando a los videos. Son una comunidad realmente bonita, realmente respetuosa, realmente fiel. Se los agradezco muchísimo. Les mando un beso a todos enorme. Los quiero un montón y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!